Yo pegué a un rito al cielo, son más fuertes y estamos los dos Para el diseño del mundo entero, yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento, y aunque muera en el intento Vamos a escribir lo mejor, yo contigo, tú conmigo Vamos a escribir lo mejor, yo contigo, tú conmigo ¡Gracias por ver el video! Mi mundo empezando a temblar, presente que se acerca el final No quiero ganar, ahora eso que más da Estoy cansada ya de inventar, excusas que no saben dar Y solo quedarán los buenos momentos de ayer que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer ¿Qué recordarás? Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir, la vida pasaba y yo sentía que me iba a morir Al verte esperando en mi portal, sentado en el suelo Sin pensar que puedes contar conmigo Oh, 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 oh Nunca algo maldad, solo ingenuidad, pretendiendo hacernos creer que el mundo está a nuestros pies. Cuando el sueño venga por mí, en silencio voy a construir una vida a todo color donde vivamos juntos los dos.